Vamos a otra información, el Instituto Nacional de Estadística se entregó este miércoles las cifras de desempleo para el trimestre móvil abril, mayo, junio en la región de Valparaíso. Si bien las cifras son más que alentadoras en la provincia, en la comuna hubo una leve alza en el desempleo, pero aún se mantiene muy cerca de la media nacional. En materia de empleo, las buenas noticias continúan en el territorio provincial de San Antonio. Este miércoles se vieron a conocer las nuevas cifras correspondientes a la medición del trimestre móvil abril-junio de 2013 y sorprendentemente la provincia de San Antonio se instaló como el territorio con menor desempleo en la región, desplazando incluso a la provincia de Valparaíso que incluye a la comuna de Viña del Mar. La cifra de acuerdo a los índices proporcionados por el Instituto Emisor llegaron entre los meses de abril, mayo y junio del presente año al 4,4%, dato histórico para la provincia, ya que en las últimas dos décadas este índice posicionó a la provincia de San Antonio como una zona con, por momentos, la más alta cantidad de cesantes no solo de la región, sino también del país. En el caso de las comunas, San Antonio elevó levemente el desempleo, pero está muy lejos de los dos dígitos históricos en los que estuvo estancado en los últimos 20 años. A pesar de esta leve alza, el 6,9% de personas cesantes en la comuna Puerto es una décima mayor al desempleo de la media nacional, que llegó al 6,8%, menos del doble de la cifra que ubicó a la comuna de San Antonio en un triste 14,2% en el trimestre de noviembre de 2010-enero de 2011, posicionándola en esa fecha como la ciudad con mayor cantidad de personas sin empleo en el país, liderazgo que mantuvo por espacio de tres trimestres consecutivos. Ahora la historia es diametralmente opuesta, principalmente porque la actividad económica de la ciudad puerto ha ido evolucionando positivamente con la llegada de empresas del comercio del retail, aumento de la productividad en el área de la construcción, una mayor atracción de turistas que no solo llegan a disfrutar de nuestras bondades en el verano, sino que todo el año, y un fuerte impulso desde el gobierno central a la creación de micro y pequeñas empresas, generación de negocios productivos familiares y agrícolas y especialmente capacitación en oficios para el empleo. Todos los pronósticos indican que la tendencia es incluso más alentadora, ya que para los próximos meses en las áreas de la construcción, la industria y el turismo, las demandas de mano de obra por temas estacionarios como las fiestas patrias, fin de año y verano 2014 irán en aumento.